...de esta forma, pero lo que me ha interesado y mayormente es del área rural. Buen día tenga el alcalde municipal de las comunidades, buen día tenga el señor alcalde municipal de Juan Tocqueo, buen día tenga cada uno de ustedes. Me siento muy orgulloso de representar a mi comunidad y a mi bello municipio, Paxú. Y también me siento muy contento por el concurso de diputados por un día y también el día que vaya al Congreso de la República, daré en alto los nombres de mi municipalidad y el nombre de mi escuela y también de mi comunidad. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!